A nivel de América Latina, la vaina se está complicando. Yo espero que esa vacuna aparezca, pero de América Latina, que son los países que Estados Unidos lo ha hecho indisciplinado para mejor controlarlo, la cosa no anda bien. Y no quería, lo pensé un poco decirlo o no decirlo, la cuestión es que por una parte de África, está apareciendo otra vez la fiebre, la fiebre africana porcina, pero ahora tiene un nuevo mutante, y es que es contagioso para la gente. La fiebre porcina africana, era en los cerdos que se daba el fenómeno, ahora también puede ser transmitida al ser humano. Yo espero que esa pendejada lo resuelvan rápido. El mundo no puede agregarsele más cosas. O sea que eso dice la Organización Mundial de la Salud, que en América Latina la situación está caliente, y aquí en República Dominicana la situación está así. Señores, ustedes saben que me he pasado varios meses sin diciéndole a ustedes, el por qué yo no voto. Nunca le he dicho, no voy a votar porque no me gusta votar. No, es que no hay razones. Los candidatos históricos más malos que ha tenido el continente americano, creo que están en República Dominicana. Los candidatos de menos calidad moral e intelectual, pensadores, hay poco en estas elecciones. O sea que estas elecciones de República Dominicana van a pasar a la historia como las elecciones donde hay de los peores candidatos, históricamente hablando. Pero quiero hacer así una excepción. Joan Fernández, que anoche tenía compromiso de estar conmigo aquí, todo el mundo sabe que yo cuando va a la guerra, que hay 17 veces preso. Además de 17 veces preso, me sacaron del país. Y no sé cómo, diablo, yo no sé cómo estoy vivo. Y dice la gente que el que tenía que morir una vez y no muere, ya no es el mismo. Pues yo no soy el mismo, en verdad. Pero una cosa es tú tener ideológicamente, políticamente, un concepto sobre un partido. Eso no debe nublarte. Y resulta que este muchachito, Joan Fernández, es el único candidato que ha tenido publicidad que va por la línea de lo que el diablo debe hacer un diputado. Ese apoyo que ese joven le dio a la gente de Moné, basándose en criterio de que ahí está la ley. O sea, ahí están las leyes. ¿Quiénes crean las leyes? Las leyes las crean los congresistas. Entonces, este joven, a pesar de ser un niño, para mí es el único, porque he escuchado a candidatos hablar de que van a construir el país como si fueran ingenieros, economistas, astrólogos, científicólogos, mierdólogos. O sea, que realmente te hablan de todo. Pero este muchachito ha hecho un trabajo. Y te lo digo que este es un piropo gratis. Esta vaina no es. Lo saben bien. Los reformistas, que he sido un tipo contrario a lo que representa Balaguer, pero hay que reconocerle que el muchachito, ese anuncio de Moné lo identifica a lo que debe hacer un candidato, porque lo compromete. A él lo compromete. Él es capaz de decir los nombres de la gente de los Moné. Si aparece en el máster, me dan a un avisito, el de los Moné, para que vean que es el único que tiene un discurso que se compromete. Un discurso que fue lo que enseñó precisamente un día como hoy, nació Juan Bosch. Juan Bosch nació hoy, 30 de junio de 1909. Pero estoy seguro que si Juan Bosch pudiera hablar después de muerto, lamentara que creó dos monstruos. Creó el PRD y creó el PLD, Juan Bosch. Dos partidos, creó Juan Bosch, de maliante, de maliante. Juan Bosch creó dos partidos de maliante. Juan Bosch creó dos partidos de maliante. Juan Bosch, un hombre que murió comprometido, que es lo que vengo diciendo de Joan, que Joan tiene un discurso que se compromete, él se compromete. Eso de los Moné, nadie lo hizo. Esto de decir, Laura, fulano y fulano, Moné, eso tiene un compromiso. Pero aquí los candidatos no quisieron aclarar. Los candidatos no quisieron aclararse, hicieron un papel que la Biblia lo condena. Están con el diablo y están con Dios. Y en la misma Biblia habla que el que no está conmigo está contra mí, decía Jesucristo. Y los candidatos, los demás, no se comprometieron ninguno. Ahí no hay un candidato que esté, haga una diferencia entre los malos, muy malos, y los buenos, muy buenos. Si no, una vaina, ahí, como quien dice, no le voy a decir mucha vaina a los malos, porque pueden votar algunos por mí. El único que se la juzgó, y ya ese muchachito ganó, ganó, no las elecciones, sino por la edad, yo lo catalogo, el único que tuvo un discurso parecido a lo que es un candidato, Joan Fernández, y esto es gratis. Esta vaina no es, y le voy a demostrar por qué es gratis. Miren, las elecciones del domingo, con esto que veo en el periódico, le vengo diciendo a ustedes que las elecciones del domingo pueden, hay intenciones, hay intenciones, y entre eso está Leonel. Y entre eso hay sectores que le conviene producir como sea una segunda vuelta. Leonel no va a ganar en una segunda vuelta para nada, porque Leonel perdió como se fue del PLD. Leonel perdió como se fue del PLD. Se fue, Leonel podía irse el día 6 de julio, ahora, del PLD, y seguía con ciertas posibilidades. pero Leonel mismo, cuando abandona el PLD ahora, en estos días, hace tres meses o cuatro, ahí perdió Leonel, creo que hasta para toda su vida. Entonces, Leonel es uno de los que podría estar involucrándose en que se juegue a una segunda vuelta. porque no es que él va a tener posibilidades, sino que con él hay que conversar. Si hay una segunda vuelta, los muchachos tienen una frase que es muy rastrera, que no la voy a decir, pero a Leonel hay que darle besito, besito donde él quiera. A Leonel hay que darle besito donde él quiera si hay una segunda vuelta. Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta notición que hay aquí, miren esa noticia, ¿qué dice el director? No es los 50 millones que se robaron en la Junta Central Electoral de Santiago. No son los 50 millones que se robaron en la Junta Central Electoral, es lo que dice el director de esa Junta Municipal de Santiago. Dice, esto es un sabotaje. O sea, que ya, de hecho, hay intenciones de no producir, de hacer lo que sea para producir una segunda vuelta, no importa que sea con mafia o sin mafia, pero hay intenciones. Este robo de los 50 millones y lo peor de todo esto, que la Junta ya le está buscando el dinero, como si este país fuera la maravilla económicamente del mundo. esto que ustedes ven aquí, la OEA se prestó a cubrir los culpables del sabotaje del 16 de febrero. y eso mismo hay, aquí está la OEA, la gente de Europa, la Unión Europea, no quiso venir como delegado. Se ve que la Unión Europea no le gustó el, la respuesta que le dio la OEA al sabotaje del 16. entonces, aquí están la OEA que se prestó a cubrir los responsables del sabotaje. Estos 50 millones que se robaron en la Junta Central Electoral de Santiago, da indicios y el director le llama que eso es parte de un sabotaje. O sea que todavía yo no garantizo, no garantizo realmente que sucederá el domingo.